7.000 soldados y 1.000 policías han sido desplegados este 1 de agosto en todo el departamento de cabañas. Tras el anuncio del presidente de la República, Nayib Bukele, quien dijo que la zona se había convertido en el lugar con mayor número de células terroristas. El pasado 30 de julio, dos agentes de la Policía Nacional Civil resultaron lesionados tras una emboscada mientras patrullaban el cantón Maquilisguat. Posterior al ataque, la Policía Nacional Civil y la Fuerza Armada realizaron un operativo en Hilo Vasco para buscar a los responsables del ataque. Este sería el primer cerco militar en cubrir todo un departamento y el sexto luego de los instalados en Comasagua, Soyapango, La Granjita, Tutunichapa y Nueva Concepción en Chalatenango. Informó para la Prensa Gráfica, Vladimir Fermán.